A veces parece algo lógico decir, bueno, en verano tenemos que cuidarnos de los golpes de calor, pero nunca está de más recordarlo, ¿sí? Todo lo que es comidas con mucho contenido de grasa va a ser de que le den más calor al cuerpo. Comidas muy copiosas, muy elaboradas, con muchos agregados de aceite o de manteca, va a ser que sean comidas con más contenido calórico, lo que nos va a dar, obviamente, más calor. Lo que tenemos que hacer en esta época del año es aprovechar la variedad de frutas, la variedad de verduras que tenemos, como para preparar, digamos, preparaciones, ensaladas y consumir ese tipo de alimentos que nos va a dar mayor variedad, no nos va a dar calor una ensaladita mezclada con distintas verduras, preparar, digamos, cosas más lindas. No es necesario comer la ensaladita sola con el bifecito como para comer sano, sino que preparamos suflé, budines, por ejemplo, con verduras, tortillas, preparaciones con pollo, con pescado. Son, digamos, alimentos que nos van a dar nutricionalmente un buen aporte de vitaminas, de minerales y de agua y va a ser que, digamos, no nos aumente el calor corporal. Lo que es muy importante que vos decías es el tema de la deshidratación en esta época que recordemos que la principal, digamos, fuente de hidratación es el agua. No hay otra bebida que nos mantenga hidratado. Entonces, consumir agua de forma, digamos, durante el día va a hacer de que no suframos ese tipo de deshidrataciones. Sobre todo, hay que tener en cuenta en los niños y en los adultos mayores, que a medida que vamos, digamos, aumentando nuestra edad, se va perdiendo un poquito la sensación de sed. Entonces, lo que hacemos es, bueno, no esperar a tener sed, sino ir incorporando agua a medida que, bueno, vamos comiendo algo, junto con el desayuno, en la merienda, durante la tarde. Podemos preparar también infusiones frías, por ejemplo, un té. Hay distintos tipos de té que son para preparar fríos. Ponemos en la heladera y los vamos tomando durante la tarde. Si son jugos, porque por ahí hay niños que no consumen el agua en sí, tenemos que tratar de formar el hábito. Tratar de que sean jugos sin azúcar. Ocasionalmente, en un fin de semana, en una reunión familiar, las gaseosas que sean sin azúcar también. Pero recordar de que no nos va a hidratar como el agua. Y lo que hay que tener en cuenta es tratar de no consumir alcohol durante el día, por supuesto, en la persona adulta. Que no nos hidrata, al contrario, nos va a producir un poquito de deshidratación. Y, bueno, digamos, no es recomendado ni para adolescentes, ni para, digamos, adultos que quieran, por ejemplo, reducir su peso corporal, o quieran mantener una alimentación saludable, el alcohol no entra dentro de ella. Sí entra dentro, como decíamos, de, bueno, un fin de semana, entra dentro de un festejo, pero lo habitual tiene que ser el agua como para ayudar al cuerpo a que, digamos, funcione correctamente. Exacto. Ya que el agua interviene en el funcionamiento de todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué importante es el control de la familia en este sentido, sobre todo en los niños y en los adultos mayores, de visualizar que consuman agua? Porque muchas veces no lo hacen y después llegan a extremos momentos de deshidratación. Sí, eso es lo que pasa. Y, como bien decís, Barbie, prestar atención en los niños, bueno, preguntarle, estuviste tomando, ver, prestar atención mientras comen, a ver si van consumiendo, o durante la tarde, si van a una pileta, por ejemplo, preguntarle qué tomaron, bueno, ¿tomaste agua? Vamos a tomar un vasito de agua. Siempre acompañarlo, ¿no?, al niño como para dar el ejemplo también. Y en el adulto mayor, también, supervisar en el sentido de, bueno, prestar atención. Como adulto, si vivo solo, bueno, puedo ir anotando la cantidad de vasos que voy consumiendo, puedo, digamos, marcarlo en botellas, vienen botellitas de medio litro, es una buena forma de recordar, a ver, ya he consumido dos botellitas, bueno, vamos por la tercera, ir buscando recordatorios que hagan que me deje tranquila de que sí consumí la cantidad de agua que necesito. Exacto. ¿Agua fría, al natural? ¿Cómo se recomienda? Eso es indistinto, sí, puede ser fría, puede ser natural, lo que es importante, obviamente, que sea potable, sí, puede ser mineral, eso no hay problema, siempre que sea apta para el consumo. Vemos mucha gente ya con el hábito, sobre todo la gente que sale a hacer actividad física a la tarde, con su botellita, o gente que está haciendo diligencias en el centro durante la mañana, ya tienen incorporada la botella en su recorrido diario. El consumo de agua es un hábito, sí, es un hábito que yo lo formo o no lo tengo, digamos, sí, para tenerlo lo tengo que formar, tengo que acostumbrarme a consumir agua, para acostumbrarme tengo que repetir esa conducta todos los días, bueno, como esto que te decía, buscar de marcar un recordatorio a través de vasos, a través de botellas, hasta que se forme ese hábito, cuando uno ya tiene ese hábito, después lo necesita y pasa esto que vos mencionás, que, bueno, uno se lleva la botellita o se sienta a merendar y también se pone un vaso de agua, o controla cuántos vasos de agua consume la cena, por ejemplo, entonces son formas que uno va formando, digamos, va buscando que se forme el hábito hasta que se instala. El hábito es como todos los hábitos que tenemos en cuanto a la alimentación, en cuanto al consumo de bebidas, uno en algún momento lo fue formando, por eso es tan importante que el adulto en el niño esté, digamos, buscando que se formen hábitos buenos. Para eso tengo que dar el ejemplo también, no le puedo exigir a un niño de que, bueno, consuma agua y mientras tanto los adultos consumimos bebidas con azúcar o alcohol, otras cosas, ¿sí? ¿Cómo será importante que hasta hay aplicaciones que tienen una alarma para que recordemos que hay que tomar agua, no? Eso está bueno, porque, digamos, es una realidad que estamos, la mayoría continuamente, con el celular o nos marcamos recordatorios y esas aplicaciones están buenas porque nos van, digamos, avisando durante distintos momentos del día cuando la programamos de, bueno, falta consumir agua o hoy consumiste siete vasos de agua. Sí, la verdad que están buenas y, digamos, están para aprovecharlas. Seguro. Bueno, recordar también que las frutas y las verduras también contienen agua y por eso es importante consumirlas sobre todo en esta época, ¿no? Sí, sobre todo consumirlas frescas, ¿sí? Y es verdad que si contienen mucha, hay algunas que contienen más, por ejemplo, la sandía, manzana, son frutas que contienen más agua y dentro de las verduras, si bien es un poquito menos la cantidad, también ayuda al aporte de agua en el día. Otra forma buena también de incorporar las dos cosas juntas, frutas y agua, son los licuados, que para mí es algo que es práctico, que es algo que, digamos, uno puede agregar mayor contenido de agua y, bueno, mientras consume con un sabor más dulce, esa agua. Sí, sí, las frutas, ¿en cualquier momento del día, después del almuerzo es recomendable? ¿No? ¿En qué horarios? Porque por ahí uno también indaga y hay mucha información al respecto. Por ahí alguna información dice que no es recomendable comer la fruta después del almuerzo, de la cena, inmediatamente, por ejemplo. Mira, la fruta se puede consumir en cualquier momento del día, sí, a menos de que haya alguna patología, por ejemplo, en el hipotiroidismo, que hay que tener ciertas, digamos, precauciones, sobre todo en el desayuno, con el consumo de frutas, pero después se puede, digamos, consumir en el resto del día, no hay ningún problema, lo importante es que se consuma, sí, se prioriza el consumo por sobre, digamos, si es a la tarde, después del almuerzo o en la cena, eso no hay problema, no hay problema para nada. ¿Hay frutas que están contraindicadas para algunas patologías, por ejemplo, para la gente que es diabética, como para dar un ejemplo? Bueno, justamente en ese ejemplo no, no hay. Sí, por ejemplo, para enfermedades gastrointestinales, hay algunas frutas que no se indican, sobre todo en una primera etapa, por su alto contenido en fibra alimentaria, y porque a la persona le hacen mal, entonces, no tiene sentido que incorpore algo que si bien es bueno nutricionalmente, esa persona le va a hacer mal. Sí, por supuesto que hay algunas patologías, pero son muy específicas, que, por ejemplo, una enfermedad diverticular, esa persona, frutilla, por ejemplo, no va a poder consumir, porque las semillitas van a caer en su divertículo. Entonces, bueno, eso se va trabajando siempre, por supuesto, en el consultorio, con cada persona en particular, con cada patología que esa persona tenga. Gracias.